Pero el día de hoy también se han registrado ataques en Masaya y bueno, en estos momentos vamos a establecer un contacto con Ana Margarita Vigil ella es activista también de la oposición, una luchadora social está con nosotros, Ana Margarita, bienvenida Hola Gustavo, muchas gracias por este espacio un espacio para poder decirle al mundo lo que está pasando en Nicaragua Cuéntanos Ana Margarita Esa es una crisis humanitaria en el país Cuéntanos la situación actual Estábamos viendo imágenes también en Masaya, en Monimbó de paramilitares con franelas azules en esta oportunidad ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en Masaya? Bueno, es una situación dramática desde la madrugada pero desde los días anteriores, pero sobre todo desde la madrugada comenzaron a llegar efectivos policiales y paramilitares que son ex policías, ex militares y pandilleros contratados por el régimen de la familia Ortega para masacrar al pueblo de Masaya Al inicio de los conflictos, hace 90 días, algunas veces ellos se confundían y se mataban entre ellos entonces decidieron desde hace algunas semanas uniformarse entonces claramente se pueden identificar los paramilitares y como vos decías, hoy tocó la camisa azul ayer que entraron a masacrar los pueblos blancos andaban de camisas verdes ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo a un dictador que apunta de bala que apunta de fuerza, de fusil quiere doblegar un pueblo pero es un pueblo que no se doblega con las balas es un pueblo que ya ha sacado dictadores y que va a sacar a este dictador Fíjate, Ana Margarita estábamos también intentando comunicarnos con algunos estudiantes si nos decían que es imposible la comunicación porque prácticamente estaban en plena zona de conflicto la situación cada día se agudiza más Quiero decirte que sí, en efecto el día de hoy es imposible comunicarse con Masaya porque los están atacando, los están atacando con todo este es un SOS por el pueblo de Masaya, por el barrio de Monimbó Quiero decirte que esa situación que está viviendo Masaya hoy la han vivido otros pueblos, otras ciudades a lo largo de este periodo y lo que vemos son matanzas matanzas y asesinatos de parte de la fuerza pública que debería haber Bien, vemos y sabemos secuestros masivos en todas esas poblaciones ahorita estamos saliendo de un plantón de protestas en los juzgados, en defensa y por la liberación de los presos políticos porque eso es lo que existe en Nicaragua muchachas, muchachos, campesinos personas de todas las edades que son secuestradas por paramilitares y por policías y son llevados a cárceles clandestinas o a lugares de torturas y sabemos y hemos oído los testimonios de torturas y de violaciones de hombres y mujeres en este país ahorita están siendo bueno, estamos dándonos cuenta de que el juicio que estaba programado para el líder campesino para los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena es completamente ilegal nos quisieron presentárselos a la familia nos aceptaron al abogado de la familia y se ha visto a lo largo sus caras con claras señales de torturas aunque ellos no han querido ser enseñados de ellos y por su libertad hace dos días y nos decían que habían tenido que llegar en camillas por los golpes que habían recibido pero todavía no se pueden ver esa situación de estos líderes se reproduce en el país con centenares de jóvenes y mujeres y sacerdotes también Ana Margarita porque hemos visto hemos visto como ha reciado también una guerra hacia la iglesia católica por parte del gobierno así es, la iglesia católica ha sido en este periodo el mediador del diálogo pero también la única institución que había podido apoyar y mediar para que cesara la represión en algunos lugares o poder rescatar a heridos o personas en lugares de muchos conflictos y lo que vemos es un intento desesperado Daniel Ortega de desacreditarla para precisamente que la iglesia católica renuncie en su rol de mediador porque a Daniel Ortega no le conviene no le convenía que estuviera la iglesia católica de mediador y quiere imponer sus propios mediadores y eso no lo vamos a aceptar no lo va a aceptar el pueblo de Nicaragua nosotros estamos en un proceso que es inédito para Nicaragua que es una revolución cívica es una revolución sin armas no queremos otra guerra civil en este país y Daniel Ortega está llevando al pueblo nicaragüense a otra guerra si no queremos una la guerra tiene que ser una salida dialogada y para eso necesitamos un mediador creíble y la iglesia católica lo ha sido hasta el momento bueno vamos a estar bien pendientes a la margarita también de las situaciones en Nicaragua cualquier información que tengan ustedes por favor háganosla llegar y bueno agradecidos con este contacto contigo Gustavo este es un llamado desesperado a la comunidad internacional necesitamos los votos necesitamos se pronuncien necesitamos presión en Daniel Ortega es un genocida nos está matando nos está nos está está queriendo destrozar al pueblo nicaragüense no lo va a lograr los nicaragüenses vamos a salir de este dictador pero necesitamos la solidaridad internacional por favor ayúdenos así estamos muchas gracias Ana Margarita vigile ya es líder opositora y está como la veíamos en ese trabajo que tiene que ver con el seguimiento de la situación que se vive en Nicaragua y pidiendo a todas voces también la ayuda y la colaboración internacional hacia los nicaragüenses y hacia la democracia también en Nicaragua amigos con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias con más noticias ¡Gracias!